El 20 de noviembre de 2002, Polo Montañés sufre un terrible accidente automovilístico. Y días después fallece, causando gran conmoción entre sus seguidores. El cantautor cubano, desde inicios del año 2000, había pasado del anonimato a una fama sorprendente. Fama que lo llevó a varios países del mundo con sus canciones. Y uno de estos números se convirtió en un himno en su repertorio. Un montón de estrellas. A fines de los años 90, Cuba se movía al ritmo de la timba y el público más joven gozaba con las variantes del rap, hip hop y el reggaetón. Fuera de la isla, en distintos países del mundo, la vitalidad y talento de los músicos de Buenavista Social Club generaban los comentarios más elogiosos. Sin embargo, algo no previsto ocurrió en 1999, en Las Terrazas, una localidad agreste de Pinar del Río, en la que Fernando Borrego Linares se transformaba musicalmente en Polo Montañez. Testigo de aquello y clave en el descubrimiento de Polo, fue su amigo Bernardo Quiñones, quien fue el que llevó a José Da Silva, dueño del sello francés Luz África, hasta Las Terrazas. En el 99, Da Silva nos visita y a un amigo nuestro, y a mí, nos pide buscar agrupaciones en ese momento en el país de música tradicional. Nos dimos la tarea por todo el país, de ahí que contactamos a Al Aragón, se contactó Audagia, Alcándido Fabré, etc. Fueron alrededor de seis. Y finalmente se decide, en Casita Trinidad, visitar al otro día a ese amigo mío, que se llamaba Polo Montañez. Pero, ¿qué fue lo que le llamó la atención a José Da Silva? Estamos ahí almorzando, estamos escuchando esa música casi dos horas, y yo estoy curioso para saber quién está cantando, porque son temas que no se escuchan normalmente, y con melodías increíbles, y normalmente todos los restaurantes en Cuba son las mismas canciones, por los turistas, y aquí no, es algo diferente. Entonces, hablé con la gente del restaurante y me llevaron a ver, y ahí estaba Polo con tres elementos, contrabajo, percusiones, y él a la guitarra. Y gente muy humilde, muy simple, que parecían campesinos, ¿no? Y yo me recuerdo que el contrabajo tenía tres puertos, y la guitarra también le contaba el puerto. Y así fue como esa gente hace esa música. Polo, a quien le decían polaco de niño por su cabellera rubia, era un músico empírico, y para fines de los 90, ya tenía una enorme cantidad de canciones escritas. Aunque, claro, tras algunas promesas frustradas, veía cada vez más lejos el hecho de convertirse en un artista profesional. Por eso, cuando José Da Silva le propuso grabar un disco, al principio dudó. Y yo le digo, ¿te interesa trabajar la música, hacer algo y todo? Y el bebé, dice, está gozando conmigo, yo no tengo calidad para eso, ¿no? Y casi se molestó, ¿no? Y yo le digo, no, yo trabajo en la música y todo, y Bernardo explica, y él siempre veía para mí, y decía, no, 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 eso no es realidad. Yo le digo, dentro de tres meses, si quieres, yo voy a regresar aquí con las personas que trabajan conmigo en Cuba, y te explicamos, y si te interesa, hacemos cosas. Dice, ok, yo aquí, no salgo de aquí. Puedes venir cuando quieres, yo estoy aquí. Tres meses después, Da Silva regresó, esta vez acompañado, de María Eugenia Guerrero, Marucci, su representante en Cuba, y quien le explicaría a Polo, que el proyecto iba en serio. y ella le explicó, quien yo era y todo, y que lo tenía hecho, y con quien yo estaba trabajando en Cuba, y todo, y ahí se puso más en confianza, más siempre, veía para mí, y de la cabeza hasta los pies, y así, y decir, coño, ese tipo es productor, porque, ciertamente, que el imán del productor que él tenía, era otro tipo de persona, ¿no? Todo sucedió muy deprisa, Polo y su grupo, viajaron a La Habana, e ingresaron por primera vez, a una sala de grabaciones, de categoría internacional, Estudios Abdala, y claro, algo ocurrió. Y cuando llegamos, él estaba un todo del mismo traje, muy bonito, nuevo, y yo le digo, Polo, y esos trajes, ¿cómo es? No, yo tenía que estar bien, toda la gente, para ir al estudio, para que la gente nos ve bien, y todo. Dice, Polo, vamos a un estudio, no hay gente, no hay público. Y él me dice, ¿por qué no hay público? Dice, no, no hay público, un estudio se graba, no hay público. Coño, está loco, no hay público. Sí, no hay público. Dice, el único dinero que yo tenía, lo gasté a hacer, traje para ir, a la grabación, pensando que hay público, y todavía no hay público. Ese era Polo Montañez, el cantante sencillo y humilde del campo, el que no escatimaba en dar, así le falte a él, el que arrancaba una sonrisa con sus cuentos, el que se enredó varias veces en asuntos del amor, y el que incluyó sin pudor su historia personal en su primer CD, Guajiro Natural. Marisol Ramírez Palacios, periodista cubana y autora del libro, Polo Montañez, café amargo, con salvia, refiere que el cantante, en el álbum, Guajiro Natural, dedicó varios de los números, a Loida Bouza, un entrañable y complicado amor que Polo tenía en ese momento. Loida Bouza en la vida de Polo Montañez significó mucho, de hecho, varias de sus canciones en el disco Guajiro Natural sí están inspiradas en ella. Sin embargo, aunque ese ventilado romance hizo pensar a muchos que Un montón de estrellas también fue escrito, para Loida no fue así. Contrariamente a lo que muchos piensan, incluso a los que algunos han llegado a publicar, Un montón de estrellas no está inspirado en Loida Bouza. Un montón de estrellas como otras de las canciones de Polo surgen de historias conocidas por Polo, de vivencias amorosas conocidas por Polo y que él las lleva a una canción. Esto lo confirma a Mauri Romero Borrego, sobrino y músico de Polo Montañez y quien fue testigo de cómo el artista creó varias de sus canciones. Un montón de estrellas yo te cuento que fue lo más lo menos normal porque la canción fue un problema que tuvo un amigo de nosotros estábamos en en una celebración y ese amigo le cuenta a Polo lo que le estaba pasando con su novia que lo había dejado que no lo quería estas cosas y Polo se puso en su lugar y salió en esta canción Un montón de estrellas porque yo en el amor soy un idiota que he sufrido un mil derrubos. Esa es la historia de Un montón de estrellas no fue con Loida muchas otras que están en este disco sí pero este no es el caso No obstante Loida sí cumplió un papel especial durante la grabación del disco ella estuvo presente Porque la historia cuando vamos al estudio él lleva a una mujer con él que no era previsto en el comitivo que se iba al estudio y yo me pregunté y dice no es mi amiga ok y vamos con la amiga más él todo el camino está muy enamorado con ella y besando y siempre junto y en el estudio igual iba a tocar regresaba se pasaba Aunque el tema dedicado a Loida en Guajiro Natural se llama Mi mejor amiga Da Silva refiere que cuando Polo iba grabando las canciones inclusive un montón de estrellas en cada pausa bajaba a abrazar y besar a su amada Como Da Silva no entendía con claridad el español le preguntó a Maurici qué pasaba Hay algo ese tema no sé qué sepas y no entendía tan bien mi español entonces Maurici me tradució todo explicando el tema y yo entendí que había algo de especial en ese tema con ese tema y ahí después Polo me ven a contar el amor que tenía con ella y que él estaba reglando todo para que ella se va a Estados Unidos encontrar su marido entonces tú imaginas la historia y yo le decía a mi Polo si tú estás enamorada ¿cómo que tú la mandas a su marido? y dice no yo estoy tan enamorado que quiero la ver bien y sé que yo le voy a dar la vida que el marido que está en Estados Unidos va a dar entonces voy a hacer todo para ayudarla a ir a ver a su marido y parece que era el último día que estaba junto el día siguiente ella se bajó para Estados Unidos entonces yo pienso que todo eso llevó una emoción a esa canción fuera del lomo un montón de estrellas se llenó de una mística de una energía muy especial yo no sé por qué razón cantarle a ella si debía aborrecerla con la fuerza de mi corazón a Mauri confiesa que él le tuvo mucha fe al tema yo sí esa canción por un gusto personal que siempre me gustó mucho incluso lo he dicho en otras entrevistas se lo dije por lo que la canción estaba está bien estaba bonita la canción tiene una buena letra quizá quizá guste pero nunca imaginarnos que iba a ser la canción que es hoy terminado el disco Luz África empezó con la estrategia de distribución y Colombia fue uno de los países que le abrió las puertas de par en par ¿cómo llegó? un colombiano compró el disco en Francia estaba de visita en Francia y compró un disco cuajero natural de un cubano que no conocía y llegó a Colombia tenía él tenía amigos en la radio y le dice mira escucha esta canción de este cubano Polo Montañez y así fue como la canción en Colombia tuvo ese se puso en todas las emisoras y era el mismo tema un montón de estrellas pero José Da Silva recuerda que hubo un fuerte trabajo de marketing yo firmé una licencia con una compañía colombiana que ya dominaba el mercado colombiano entonces nosotros creemos el artista y todo el marketing y ellos utilizaron sus canales para llegar a las radios aunque aunque esa estrategia no le funcionó en el mercado puertorriqueño a donde él fue personalmente a gestionar la difusión no conseguí que se toque Apolo es en Puerto Rico en Puerto Rico porque yo inocente no teniendo la historia bien entre Cuba los cubanos de Estados Unidos los cubanos de Miami yo tengo un disco extraordinario yo fui a Puerto Rico y voy a las radios y mando doy los discos a todos entonces me dicen formidable ese no se va a tocar aquí y yo no entendía ¿por qué? no, no, no y yo dije ok hay que pagar sí, sí aquí se paga más mismo si tú pagas no se va a tocar entonces pronto más acabamos para llegar a Miami a Puerto Rico a través del público porque el suceso era tan grande que los latinos mismos llevaron las músicas a las casas y mismo no pasando la radio se hizo un suceso Tras el despegue del álbum y en especial de un montón de estrellas en Colombia el camino se allanó para otros países a Mauri no olvida cómo se emocionó Polo cuando en Bogotá a mitad de un concierto le dijeron que había obtenido un disco de oro cuando le entregaron el disco de oro en Colombia en la plaza Simón Bolívar de la capital Bogotá ya el 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 director de la disquera MTM Producciones nos había dicho a nosotros los músicos que era disco de oro pero que no le dijeron nada para sorprenderlo en el concierto y como el muchacho que estábamos siempre en la loma cantando a las vacas y bajarse de una camioneta y montarse en un avión y de cantarle a 30 personas a cantarle 70 mil y eso te emociona demasiado a veces uno llora con esas cosas y cuando nos dieron el disco fue una cosa grande porque no sabíamos nada nos acogieron en el cumpleaños de Bogotá nos dieron el disco de oro ahí se nos puso la cosa mojada porque tuvimos que llorar un poco esa actuación de Polo ocurrió en agosto del 2001 Polo jamás la olvidó Polo probablemente aún no creía todo lo que le estaba pasando soñaba con construir una casa enorme para todos sus hermanos pero antes decidió por adquirir un auto y allí sin querer empezó el fin ese del coche es algo que no le había sucedido porque él no necesitaba de el coche porque él tenía él llegó a un tal suceso que el país ofreció una casa él tenía un carro con un chofer tenía celular todo ofrecido entonces no necesitaba tener carro él me decía no yo quiero tener mi carro del 2000 hasta el fatídico noviembre de 2002 Polo vivió con una intensidad que conmueve que conmueve cuando uno lee los relatos de Marisol Ramírez en Café Amargo con Salvia cuando uno escucha los testimonios de José da Silva a Mauri Romero o de Bernardo Quiñones usted me confesó que él quería que le grabaran mucho y pronto él les pedía a ustedes que le grabaran constantemente y que se apuraran si piensa que en algún momento Polo presintió su fatal final es difícil responder esa pregunta pero es que los hechos demuestran que quizás estaba pensando en eso el querido cantautor de la montaña en tres años logró que de pronto muchos conocieran las terrazas que su son con olor a campo exiga respeto en cualquier tarima El álbum Guajiro Natural se grabó con el apoyo de músicos de la Orquesta Aragón NG Lavanda y el famoso trecista Cotó y las canciones del disco además de un montón de estrellas fueron Amanece el nuevo año Guajiro Natural ¿Quién será? ¿Dónde estará? Si fuera mía Un bolero Mi mejor amiga ¿Cómo será mañana? Si se enamora de mí Barca a la deriva Y canten ¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones y no saben dónde pone la voz Polo impactó y trasciende todavía cuando va a cumplirse el año próximo 20 años de su partida por la autenticidad de sus canciones y es por eso es una demostración que cuando el artista es auténtico defiende sus raíces defiende la autenticidad de su naturaleza puede llegar a triunfar y a trascender como es el caso de Polo Marisol Ramírez no se equivoca su primer álbum fue clave para el inicio de la construcción de un mito en su primer álbum hay una invitación al baile pero también a la nostalgia al amor y al desamor Polo sabía cómo decir las cosas por eso un montón de estrellas sigue emocionando porque tiene mucho de él de su esencia de los campos de Cuba allá donde él fue feliz y quizás nos enteramos muy tarde y y y y y y y y y Gracias por ver el video.